Te voy a demostrar que existe una fórmula óptima para la ubicación del stop loss en tus operaciones y lo mejor es que te enseñaré cómo esta fórmula te permitirá obtener mayores beneficios. Este tema lo voy a desarrollar en dos vídeos. En este primer vídeo conocerás cómo se origina la fórmula general del stop loss. En primer lugar, consideremos que operamos con un determinado sistema en el cual se establecen los criterios tanto de entrada como de salida. Como ejemplo, observamos el movimiento del precio, donde el sistema nos indica que entremos en compra. El precio continúa con su movimiento y ahora el sistema nos indica el cierre de la operación. Como puedes ver, para cada operación tenemos un precio de entrada y un precio de salida mediante los criterios del sistema. Además de ello, siempre obtendremos un resultado de la operación. Este resultado, representado como R, puede ser una ganancia, R positivo o una pérdida, R negativo. Como puedes ver, en este ejemplo, el resultado es una ganancia, R positivo. Notamos también un movimiento adverso, representado por la letra A. Repasemos esto en los siguientes gráficos, para operaciones en compra. La línea rosa representa el movimiento del precio. Se muestra el precio de entrada y el precio de cierre mediante los criterios del sistema, donde podemos notar el resultado de la operación, que es una ganancia, R positivo. Y todo esto vendría a ser la distancia del movimiento máximo adverso. En el segundo caso, el resultado de la operación es una pérdida, R negativo, porque el precio de cierre está por debajo del precio de entrada, donde el movimiento máximo adverso es toda esta distancia. Para el tercer caso, el resultado es una ganancia, R positivo, y observamos que no existe un movimiento adverso desde el precio de entrada hasta el precio de cierre. Portal A es igual a cero. En este último caso, notamos que el resultado es una pérdida, R negativo, donde el movimiento máximo adverso es igual a la distancia del resultado. De estos casos podemos inferir que el resultado R puede ser una ganancia, R positivo, o una pérdida, R negativo, mientras que el movimiento máximo adverso, a, es mayor o igual a cero. Cabe recordar que si viste el video de máxima excursión adversa y favorable, sabrás que para las operaciones en compra, el movimiento máximo adverso es igual al diferencial del precio de entrada con el precio más bajo durante la operación. Mientras que para las operaciones en venta, el movimiento máximo adverso es igual al diferencial del precio más alto durante la operación con el precio de entrada. Y el resultado R es igual al diferencial del precio de cierre con el precio de entrada. Así que en toda operación siempre tendremos estas dos variables. Uno, que es el resultado R, que puede ser una ganancia, R positivo, o una pérdida, R negativo. Y dos, el movimiento máximo adverso, a, que es mayor o igual a cero. Ahora analicemos las implicancias de colocar el stop loss. Supongamos que dos operadores realizan las mismas operaciones, por lo que compran el mismo activo al mismo precio, pero con diferentes niveles de stop loss. Estas son las dos operaciones de compras realizadas por uno de ellos. En su primera operación, establece el stop loss lo suficientemente bajo para evitar la curva de precios. El precio continúa y la operación se cierra cuando el criterio del sistema así lo indique, logrando un resultado, R, que en este caso resulta ser una ganancia, R positivo, y este vendría a ser su movimiento máximo adverso. En su segunda operación también establece el stop loss lo suficientemente bajo para evitar la curva de precios. El precio continúa y la operación se cierra cuando el criterio del sistema así lo indique, logrando un resultado, R, que en este caso resulta ser una pérdida, R negativo, y este es su movimiento máximo adverso, A. De estas dos operaciones se infiere que si la distancia del stop loss es mayor a la distancia del movimiento máximo adverso, A, se obtiene R, el cual puede ser una ganancia, R positivo, o una pérdida, R negativo. En cuanto al otro operador, para su primera operación estableció el stop loss más ajustado, donde al final la curva de precios termina por alcanzar dicho stop loss. En ese momento la operación se cierra y el resultado final es una pérdida, R negativo. Esta pérdida es igual a la distancia del stop loss. Si bien el precio tocó el stop loss sacándonos de la operativa, en este escenario, el operador deberá continuar tomando notas del movimiento del precio, hasta que el criterio de salida del sistema así lo indique. Lo que se busca es evaluar el comportamiento del precio desde el punto de entrada hasta el punto de salida mediante los criterios del sistema, de modo que esta es la distancia de su movimiento máximo adverso desde el criterio de entrada hasta el de salida. En su segunda operación también establece un stop loss ajustado, donde al final el precio termina por tocar el stop loss, siendo el resultado una pérdida, R negativo, el cual es igual a la distancia del stop loss. A pesar de ello, el operador sigue registrando el movimiento del precio hasta que el criterio de salida del sistema así lo indique, siendo este la distancia del movimiento máximo adverso. De estas dos operaciones se infiere que si la distancia del stop loss es menor a la distancia del movimiento máximo adverso, el resultado es una pérdida, R negativo, equivalente a la distancia del stop loss. Bien, con estos ejemplos ya tenemos estas dos funciones, con los cuales podemos concluir lo siguiente. Si el valor absoluto del stop loss es mayor al valor absoluto del movimiento máximo adverso, entonces el resultado es igual a R, pudiendo ser una ganancia, R positivo o una pérdida, R negativo. Si no, es decir, si el valor absoluto del stop loss es menor al valor absoluto del movimiento máximo adverso, el resultado será igual a menos el valor absoluto del stop loss, ya que en ese caso el resultado sería una pérdida, R negativo. Recuerden que estas barras significa valor absoluto, donde cualquier valor interno, sea positivo o negativo, resultará en el valor positivo. Antes de continuar con lo que acabas de ver, responde los comentarios con V si es verdadero y con F si es falso. Continuemos. Podemos comprobar esta fórmula con el primer ejercicio de ambos operadores. En la izquierda se muestra al operador número 1 con un stop loss mayor al movimiento máximo adverso, y en la derecha el operador número 2 con un stop loss menor al movimiento máximo adverso. Comprobemos. Si el stop loss es mayor al movimiento máximo adverso, como lo es en este caso, el resultado será igual a R. En este caso, R es una ganancia, R positivo. De lo contrario, si el stop loss es menor al movimiento máximo adverso, como lo es en este otro caso, el resultado será igual a menos el stop loss, ya que es una pérdida, R negativo. El stop loss está a menos 25 pips del precio de entrada, el movimiento máximo adverso a menos 18 pips del precio de entrada, y el resultado R a 50 pips del precio de entrada. Según la fórmula, nos indica que si el valor absoluto del stop loss es mayor al valor absoluto del movimiento máximo adverso, como si se cumple esta condición, porque 25 es mayor a 18, entonces el resultado será igual a R, que en este caso es una ganancia R positivo de 50 pips. En el otro ejemplo, el stop loss está ubicado a menos 12 pips del precio de entrada, y en cuanto al movimiento máximo adverso, que es igual al anterior ejemplo, es de menos 18 pips respecto al precio de entrada. Por último, el resultado de esta operación obtuvo menos 12 pips, que es igual a la distancia del stop loss. Según la fórmula, nos indica que si no se cumple que el valor absoluto del stop loss sea mayor al valor absoluto del movimiento máximo adverso, como lo es en este caso, porque 12 no es mayor a 18, entonces el resultado es igual a menos el valor absoluto del stop loss, dando como resultado R, una pérdida R negativo de menos 12 pips. Bien, lo mismo se puede aplicar para operaciones en venta, lo que se concluye es que esta fórmula es la misma para ambas operaciones, y será la misma para cualquier otra operación, es decir, estamos ante una fórmula general. Ya que conoces esta fórmula, puedes sacarle el máximo provecho, ¿quieres saber cómo? Esto te lo cuento en el siguiente video, que se estrena el día 26, así que si no quieres perdértelo, suscríbete, activa la campana de notificaciones, dale like al video y déjame tu opinión en los comentarios. Buen trading!